Muy buenas chicos, soy Jeremy Fitt, os voy a decir 5 consejos que hubiera hecho mejor en mi primera definición. Así que, dentro intro. Muy buenas chicos, yo sé que hay gente que está empezando hoy en el gimnasio y que le cuesta un poco no empezar y no sabe cómo, qué pasos seguir, qué hacer en su primera definición porque ahora se acerca el verano y la gente empieza ya a definir, ¿no? Este mes, el mes que viene, se empiezan ya las definiciones, así que, muy bien, esto está perfecto. Yo recomiendo hacer una definición siempre que se pueda, ¿sabes? Si vuestro volumen no ha sido lo suficientemente alto, pues no hagáis definición, no pasa nada. Yo la hice muy prematura porque quería verme mis primeros abdominales y tenía muchas ganas de ver esos primeros abdominales que en verdad eran de flaco, pero cuando los vi dije, Dios, o sea, fue mi mayor alegría. Y hacerlo, o sea, no sé, esa autoestima que te da, que puedes conseguir algo que no es material, porque no es material un cuerpo. Un cuerpo es trabajo, 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 y es sentimiento, y es todo en la cabeza. Hacerlo, tío, o sea, de corazón, es lo mejor que os puede pasar. Un cambio físico os da mucha motivación para conseguir cosas luego extrapoladas, fuera del fitness, en vuestra vida, ¿sabes? En general. Pero bueno, yo sé que hay gente que está empezando y yo quiero ayudar a esta gente. Así que os voy a decir cinco consejos, cinco tips para esa primera definición que sea un poco más amena, que cuesta, ¿no? Esa primera definición es la que cuesta más, os lo digo de verdad. La primera definición es la que cuesta más. La segunda ya viene rodada y la tercera ya está como ir por casa. Así que vamos a ello. Primero de todo, me pillo este micro nuevo. No sé qué tal si escuchará el audio, lo estoy probando aún. Es una inversión que he hecho. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Como primer consejo os voy a decir que comáis verdura aquí como Popeye. Sí, espinacas. Espinacas puede ser una gran opción. Yo no soy muy partidario, no me acaban de gustar, pero hay un montón de variedad de verduras. Tenéis zanahoria, tenéis tomate, tenéis lechuga, cebolla, yo qué sé, brócoli, espárragos... Mil, mil variantes. O sea, abusar de esto porque la mayoría de sus nutrientes es agua y además que va muy bien para los micronutrientes que tiene. O sea, os van a ayudar mucho y además os saciará un montón. A mí me ha pasado un montón que hago comidas sin hidratos y claro, tú pones ahí un poquito de carne, un poquito de cuatro almendras y dices, guay, este es el plato, ¿sabes? Y te quedas así como, guau, esto ya está, ¿sabes? Y luego tengo que tirar la sentadilla, no sé qué, joder. Y si le pones ahí un poquito de lechuga, un poco de cebolla, no sé qué, van a ser 100 calorías y encima que es casi agua toda. Y pam, el palato está más lleno, tú vas a decir, guau, pues sí, más saciado este plato. Así que comer verdura, obviamente no comáis medio kilo de verdura al día, pero yo qué sé, 100, 200 gramos es lo que recomiendo yo por día. Súper bien, os van a saciar, vais a estar más llenos y sobre todo también pues beber mucha agua porque el agua sacia, llena el estómago y a veces no es falta de hambre sino es falta de sed. Y aquí incluiríamos, enlazaríamos el segundo tip que sería beber bebidas cero. Esas bebidas cero van muy bien, por ejemplo, cuando tú vas a entrenar con un Monster de ahí fresquito en verano, eso te alegra, ¿no? Dices, guau, pues voy a ir a entrenar con el mismo Monster y además pues te quita un poco el apetito, esa cafeína que también lleva el Monster pues te quita el apetito, todo eso pues va muy bien. Pero yo qué sé, estáis en casa, estáis ahí tumbados o estáis ahí trabajando y tenéis un hambre que os comeríais el ordenador. Pues allí, pues yo qué sé, abrís una Coca-Cola cero, una Fanta cero, además hoy día hay un montón. Yo cuando empecé había solamente Coca-Cola cero y agua, ¿verdad? No había nada más, tío. Y hoy día tienes Coca-Cola cero, Fanta cero, Sprite cero, Fanta limón cero, un montón, un montón, un montón, un montón de variantes que, guau, irá súper bien eso, ¿vale? Además también podéis usar tés, los tés son diuréticos, eso significa que ayuda a la circulación del agua, a expulsar ese agua. No significa que vayas a perder grasa, significa que a lo mejor a veces estás un poco retenido y el té te va a ayudar a eso, a expulsar esa retención de agua que es nada y menos, pero ese nada y menos en definición te ayudará a ver un poco más sequito, ¿vale? Es como la sauna, digamos. Pero claro, tú sales de la sauna, bebes agua y ya estás otra vez hinchado, digamos, ¿no? No así, pero para que mantengáis a grosso modo, ¿vale? Y luego también, y luego también para matar esa ansiedad un poco, pues comer chicles. Chicles van muy bien porque es como que estás comiendo algo, te da un poco de sabor y te mata eso, un poco de esa ansiedad. No abuséis de eso tampoco porque al final tampoco no sé qué tan bueno es para sencillas, a ver si os van a caer todos los dientes. Pero podéis comer un poco, ¿vale? De chicles y así os mata un poco esa ansiedad, ¿vale? Luego también, y sobre todo, no abuséis del cardio. El cardio, yo cuando empecé, hacía cada día cardio, yo que sé, media hora y encima corriendo, ¿sabes? Corriendo, corriendo, media hora, pa, pa, pa. Y no es así. O sea, en verdad tenéis que buscar la fase de quema de grasas. Que la fase de quema de grasas, para una persona de 20 años, son 120 pulsaciones. Eso, con un andar rápido, ya lo conseguirías, ¿vale? Así que no hagáis maratones si queréis estar estéticos. Si queréis perder grasa y os gusta correr, adelante. Yo no soy nadie para decir, no, no corras. Además, salud, ¿sabes? Mucho mejor. Pero tenéis que buscar, para la quema de grasas es óptimo trabajar a 120 pulsaciones para alguien de 20 años. Si tenéis 15 o así, pues incluso podéis subir un poco más, 130 pulsaciones, ¿vale? Eso significa que tenéis que andar rápido o en la cinta poner así una colina bastante buena, una colina de 5 grados, 6 grados, y andar bastante rápido. Y a esas pulsaciones ya llegaréis. Además, en la mayoría de las máquinas hoy día tenéis ahí para poner las manos y ahí os pone el pulsómetro. O si no, hay un montón de relojes que un montón de gente tiene. Así que ayudaros con todas esas nuevas tecnologías y también, pues, ayudaros también con el tema del móvil que os pueden contar los pasos. Allí veis vuestro gasto calórico. Si hacéis más de 10.000 pasos al día está bien para esa quema de grasas y no hace falta que hagáis cardio después. Pero si no hacéis 10.000 pasos al día a lo mejor tenéis que añadir una sesión de cardio al día o incluso dos, ¿no? Depende de vuestro trabajo, todo eso, ¿vale? Así que no abuséis del cardio, pero no os olvidéis de él. Es una herramienta muy buena pero no es indispensable para esa definición. Yo en alguna que otra definición no he hecho cardio básicamente porque mi trabajo era tan movido y con la dieta era tan apretada que no hacía cardio. Era un poco inútil porque es eso, al final del día ya hacía mucho cardio durante el día trabajando, pam, pam, me movía, pam y ya no me hacía falta hacer cardio. Así que es un poco muy personal y también depende de tu metabolismo si hace falta que hagas cardio o no. Bueno, eso es un poco más personal. Así que bueno. Y como cuarto tip, sobre todo, comer pescado. Es una gran herramienta porque el pescado tiene muy pocas calorías y además es un aporte muy bueno de proteínas. Yo normalmente en mis definiciones pongo pescado por la noche. Me ayuda a saciarme porque también es muy saciante. La proteína es el macronutiete que es hacia más y me gusta. Además, si un pescado es bueno no está malo. La gente, oh, es que el pescado no me gusta, no sé qué. Pues a mí me flipa. Una dorada y a la plancha no sé qué, vuelta y vuelta. El problema son las espinas que da un poco de pereza quitarla, sí. Pero está muy bueno el pescado si sabes comprarlo bien y tampoco es tan caro en España, al menos. Aquí en Alemania me cuesta más conseguir pescado de calidad y a buen precio. Bueno, a buen precio ya, olvídate. O sea, pescado de calidad en sí me cuesta ya. Pero en España tenéis un montón de variedad. Toda España es costa. Tenéis un montón de variedad. Pescado de calidad, a buen precio. Así que aprovecharos de esas herramientas que tenéis de esos países tan buenos con costa y os ayudarán en vuestra definición. Y como último tip y el que más me ayudó a mí es comer sandía. Comer sandía, no sé, me cambió porque es una fruta que tiene muy, muy pocas calorías. Es muy grande en sí. O sea, es muy voluminosa y la mayoría es agua. Y entonces, como que te sacia un montón. Te puedes comer, yo qué sé, un octavo de sandía. Al acabar tu comida de la cena, pongamos, te comas ahí un octavo de sandía y boom, te sacia bastante y te puedes ir a dormir plenamente porque te sientes saciado y tal. Sí que es verdad que al ser todo agua, a lo mejor la primera o la segunda hora después de esa comida tendrás que ir al baño más a menudo. Pero si lo podéis regular, podéis comer un par de horas antes de iros a dormir, pues es una gran herramienta. Si no, pues os tocará levantaros a medianoche que tampoco pasa nada. Así que bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo y os podéis suscribir al canal para más consejos como estos y nos vemos en próximos vídeos. Chao, adiós.